Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañeé Dominical, iniciamos como siempre nuestro programa dominical, explicando la palabra del Señor. El Señor que siempre sale pedagógicamente a nuestro encuentro y nos ayuda. Pedagógicamente quiere decir que nos lleva de la mano para que nosotros podamos entender su palabra y sobre todo para que podamos ponerla en práctica. Hoy, en estas tres lecturas, la primera nos presenta del Libro de los Reyes. Estamos volviendo al tiempo ordinario. Estamos ahora en la décimo tercera semana, décimo tercera semana, en que la palabra de Dios la tomamos del Libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, 16b al 19, 21. Es la vocación del profeta Elías, que pasa y le llama sobre todo al profeta luego que le seguirá, Eliseo. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Oreb, Unge profeta sucesor tuyo, Eliseo, hijo de Zafad, de Abel Mejolá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafad, quien se hallaba arando frente a él. Tenía doce yuntas. Él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo, Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió, Anda y vuélvete. Pues, ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yuyo de los bueyes, asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Queridos hermanos, esta palabra del Señor que nosotros acabamos de escuchar y hoy la iglesia nos presenta en este décimo tercer domingo ya del tiempo ordinario, nos vuelve a recordar sobre este llamado. Después de haber pasado todo este tiempo, de haber reflexionado sobre nuestro camino, sobre todo de resurrección, ese camino de renovación espiritual, entonces ahora nos sentimos con todas las fuerzas, con toda la energía para recomenzar nuestra vida. Nuestra vida en el sentido de comprometernos ciertamente con el Señor como hijos suyos, que seguimos sus pasos, ¿verdad? Y bueno, aquí entonces encontramos a dos grandes personajes. Elías en primer lugar, ya el nombre que nos dice Yahvé, o sea Dios, mejor dicho, Él, Yah, Yah, Yahvé es mi Dios, ¿verdad? Yahvé es mi Dios. Ese significa el nombre de Elías. Y Elías entonces que había sido ya llamado también por el Señor, que ya está cumpliendo su ciclo y ahora entonces tiene que dejar a alguien para que pueda seguir también este trabajo de anunciar. Si Él decía a su nombre mismo que Yahvé es mi Dios, entonces es como decir yo tengo que predicar a Yahvé, yo tengo que dar a conocer, tengo que revelar, o mejor dicho, es Dios mismo el que se revela, pero Dios necesita de nosotros para poder revelarse. Entonces nos está hablando de un llamado, nos está hablando de una vocación. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender, ya como un primer mensaje que podemos ir sacando, ¿verdad? Como una conclusión. Es decir que el Señor en primer lugar necesita de nosotros. En la medida en que nosotros estamos caminando, también tenemos que ir dejando a alguien que nos acompañe en primer lugar, pero que después pueda quedar en nuestro lugar. Alguien que nos vaya sustituyendo. Pero recuerden que en este sentido no pensemos simplemente en el aspecto religioso, en el religioso sobre todo que nosotros llamamos de iglesia, ¿verdad? Porque religión también significa nuestra relación entre nosotros, en familia, en la sociedad, eso es religión también. Porque religarse quiere decir estar en unión, ser capaces de dialogar. Y entonces aquí quiere decir que en cualquiera de los ámbitos en los ámbitos en que nosotros nos encontramos, tenemos que ser capaces siempre de dejar a alguien que nos vaya sustituyendo. Pero, ¿verdad? Entonces, ya preparada, ¿verdad? Seguida, ¿verdad? No podemos improvisar, no podemos dejarlo de cualquier manera. Esto significa principalmente que en este camino se necesita preparar a los hijos, por ejemplo, ¿verdad? En la familia, o sea, esta descendencia mía, ¿cómo quedará? ¿Cómo le vamos a transmitir? ¿O qué le vamos a transmitir? Y eso va a depender justamente de nosotros. En este caso podemos decir que asumimos el papel de Elías. Pero fíjense también cuál es la situación en donde Dios nos llama. ¿Cuál es la situación en donde Dios nos encuentra? Dios nos encuentra, no en un ambiente exclusivamente que nos llama y nos quita fuera y allí comienza a prepararnos. Tal vez después, cuando hay una respuesta, en todo caso, siempre vamos a necesitar ese espacio de preparación y de encuentro personal con el Señor. Pero Dios nos encuentra siempre en ese lugar en que nos encontramos diariamente, en lo cotidiano, en la vida del trabajo. Es lo que pasa justamente con Eliseo. Porque dice, en primer lugar, Él siente esa vocación y es lo que el Señor también hoy nos está diciendo. Es un llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Es como que el Señor hoy nos dijese a nosotros, unge a tu hijo, unge a un profeta sucesor tuyo, ungelo. ¿Qué significaría entonces para nosotros ungir, darle a conocer, transmitirle tus valores, transmitir todo lo positivo que has aprendido en la vida, todo lo que es bueno para que tu hijo después pueda continuar? En el ambiente eclesial, ciertamente, también será así. Transmitir todos los valores religiosos para que después los jóvenes, aquellos que se harán cargo justamente de nuestra iglesia, también puedan formarse bien, puedan tener valores. Porque recuerden que un llamado también sacerdotal o un llamado religioso, ¿de dónde surge? Y eso surge de nuestras familias. Peñander o gapu y no huida. Entonces, suharu, viste, ahí está, la función del liceo, sentir en el corazón, sentir este llamado y sentirse responsable y decir, bueno, el Señor puede ser que esté llamando a mi hijo, o puede ser que el Señor dentro de su plan de salvación me dio un hijo o me dio dos hijos y yo tengo que saber discernir, tengo que saber entender. Pero cada uno de nosotros somos responsables entonces de donar y de preparar entonces a esa persona, a ese hijo. Y bueno, entonces aquí le dice, úngelo a el liceo. Entonces hay una respuesta, partió Elías de allí y encontró a el liceo. Es partir, buscar, y él encuentra que él estaba agrando, es decir, en el momento de su trabajo, en ese momento en que él está en la vida cotidiana. Incluso aquí nos habla de las yuntas, de bueyes, etc. Pero cuando pasa, le echa el manto encima. Cuando nosotros entendemos el manto, significa justamente su autoridad. Es que decían, vos has abaitesbe. No es que yo ahí le estoy teniendo como un títere a esa persona. No, tengo que dejarle andar, tengo que dejarle caminar. La formación es esa. Y entonces la persona que verdaderamente madura es cuando puede caminar por sí sola. Yo le tiro el manto, significa le paso, le transmito toda mi autoridad. Y entonces allí hay la respuesta de el liceo. El liceo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías. Es tan importante entonces que vayamos descubriendo que cada uno también asumamos nuestros papeles dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y principalmente también sentir como un llamado vocacional dentro de nuestra iglesia ministerial. Volvemos enseguida con más Ñandillarañeé Dominical.